Más que obvias, esas imágenes en donde se observa claramente la forma de actuar de los asaltantes que llevan meses prácticamente operando en la zona 9 y los vecinos en general piden mayor presencia de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, los asaltantes que fueron vapuleados en la zona 9 de la ciudad vuelven a las calles, ya están libres. Dos distintos juzgados dictaron falta de mérito a los cargos que las autoridades hicieron en contra de cuatro detenidos el pasado lunes en la zona 9 de la capital, quienes según la Policía Nacional Civil fueron sindicados por varias personas como supuestos asaltantes. El hecho fue dado a conocer por autoridades del Ministerio Público, quienes brindaron detalles respecto al caso. El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Distrito Metropolitano fue notificado para que se hiciera presente en la audiencia de primera declaración ante el juzgado de turno de primera instancia penal en donde los fiscales realizaron la imputación correspondiente. Sin embargo, el órgano jurisdiccional resolvió otorgarles falta de mérito. Actualmente la Fiscalía se encuentra analizando la interposición de los recursos correspondientes para revocar e intentar revocar esta medida. Varios motoristas enardecidos decidieron vapular a los detenidos, entre quienes iban tres hombres y una mujer. Pese a que la Policía Nacional Civil informó que las detenciones se realizaron por delito de robo, en el organismo judicial el Ministerio Público hizo imputaciones por otras acciones ilícitas, descartando lo manifestado por la entidad.